Una vez que ya hemos presionado dos veces purgar todos los reactivos, vamos a salir, aquí en el programa salir, salir, y vamos a hacer el apagado, el apagado correcto es presionando este botón, aquí tiene el lápiz para la pantalla de ataque, le vamos a aceptar, listo, el equipo se va a apagar, se demora 4 minutos, de ahí vamos a apagar el switch, de la parte posterior, listo, eso sería el apagado correcto.